Hola mejores amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. A estas alturas, si me siguen en redes sociales, sabrán que estoy en Sacramento. Fui a visitar a mi mamá y estoy por allá, aunque, ajá, este vídeo lo grabé antes, pero estoy en Sacramento. De lo que voy a hablar en este vídeo son de tips para tener un mejor viaje. Y aquí voy a centrarme nada más como desde que salimos de casa hasta el aeropuerto. No voy a hablar como de mejores vacaciones o mejor viaje ya que estamos en el lugar. Si no, son como tips muy básicos, pero que realmente hacen una diferencia cuando estamos en el avión y en el aeropuerto y en todos estos lados. Que creo que a nadie le gusta mucho estar, pero pues hay formas de hacerlo más padre, hacerlo más placentero, hacerlo más fácil. Vamos a empezar. El primer tip que les voy a dar tiene que ver con cómo vamos vestidos al aeropuerto. La verdad no voy muy cómodo, pero es porque me llevo la ropa más pesada puesta. Y esto tiene que ver con que cada vez nos restringen más el peso de las maletas y cada vez puedes llevar menos cosas. Entonces es como la única forma en la que yo puedo ganarle a las aerolíneas. Así que me llevo las cosas más pesadas puestas, aunque vaya un poquito incómodo. Y lo que hago es, o sea, siempre llevo como mis zapatos más pesados, que suelen ser botas. Los jeans esos dan lo mismo. Los pantalones no es como que vayan a pesar mucho más unos que otros. Pero sí trato de llevar como los pantalones de mezclilla más gruesos o algo así. Nunca voy en pants. Jamás, jamás, jamás voy al aeropuerto en pants. Y ustedes tampoco deberían porque no está padre. No está bien. Y arriba trato de llevar así como varias capas. Así una playera, una camisa, una chamarra y tal vez algún abrigo, si es que llevo un abrigo. Y un sombrero o algo así. O sea, son cosas que sí es un poco incómodo moverte en ellas, pero realmente no pasas tanto tiempo moviéndote en el aeropuerto. O sea, es más bien estar sentado. Y una vez que te subes al avión, lo que siempre hago es que subo primero. Trato como de infiltrarme en las filas del área de abordaje de antes de mí para que en cuanto llegue al asiento, suba como mis millones y millones y millones de capas a la parte de arriba y no se me va a olvidar nada cuando me baje. Y ya. O sea, me quedo como en la camisita y playera y ya estoy como bastante cómodo. Y a veces uso el abrigo como una cobija o a veces uso la chamarra como una cobija o algo así y funciona bastante bien. Con esto puedes llevar cosas que son más bultosas en la maleta o cosas más pesadas sin tener que decir, ah, quiero llevar esta chamarra pero pesa 4 kilos y no puedo. Llévatela puesta. Llévense las cosas más pesadas puestas. El segundo tip tiene mucho que ver también con el peso. Y es que siempre, siempre, sin excepción, pesen sus maletas antes de ir al aeropuerto. Pesen todas sus maletas. No se confíen con que no les van a pesar el carry-on o no les van a pesar la mochila. Últimamente, a mí me ha pasado que me pesan absolutamente todo. Entonces, la mochila me parece que son 3 kilos lo que puedes llevar y el carry-on como 10, algo así. O sea, todo eso lo pueden checar con sus aerolíneas respectivas. Cada una tiene su propia política. Y la de abajo, pues sí, también 23 o 25 kilos varía. Pero pesenlo súper bien. Porque si no los pesan y les toca la mala suerte de que ahí la encargada de la aerolínea o el encargado, lo que sea, se los pese y tienen sobre equipaje, les van a cobrar y no es barato. No es nada barato. Yo tuve que pagar, tenía como 4 o 5 kilos de sobre equipaje en mi carry-on y tuve que pagar como 50 dólares de Estados Unidos para acá por una maleta adicional que no usé. Pero fue una cosa espantosa y tuve que documentar cosas que no quería documentar y llegué con mucho miedo de que me fueran a romper algo. Entonces, ahorrense todo ese estrés. Yo lo voy a hacer. Y pesen siempre las maletas antes de irse. Asegúrense de no pasarse y de tener algún plan en caso de que sí. Sabemos algo que puedan dejar, algo que puedan echar a la basura, algo que se puedan poner y con eso están a salvo. El siguiente consejo tiene que ver ya con estar en el avión. Y aquí son dos. El primero es que hay que llevar botanitas. Hay que llevar dulces o papitas o galletas o algo. Dependiendo de qué tan largo es el vuelo, ustedes sabrán qué tanto les pide su estómago. Pero también cada vez creo que todos estamos viajando más barato y eso significa renunciar a muchas cosas. Y entre ellas viene la comida. Ya es muy raro que en las aerolíneas te den comida. Entonces hay que como llevar nosotros nuestras propias cosas. Y está padre porque puedes llevar cositas que te guste comer o cositas que se te antojen así. A mí me gusta comprar, por ejemplo, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Compro en Mesón Kaiser un pan o algunos panecillos y voy como muy contento por si me da hambre en el avión. Y con esto controlas lo que estás comiendo, comes algo que te gusta. Porque a mucha gente no le gusta la comida de avión. A mí sí, pero a mucha gente no. Y estás como más cómodo. Porque pues sí, no te enfrentas a una aeromoza que te diga, no, no tenemos alimentos cuando tú traes algo en tu bolsita. Y el segundo consejo que tiene que ver con ir en un avión es que cuando tienen vuelos un poquito más largos o tienen vuelos como de madrugada o algo así, a mí me gusta mucho llevar de estas mascarillas de como sabanita coreanas, japonesas. Creo que también ya hay en Sephora y así. Pero son estas que te pones en la cara, te las dejas un rato, te las quitas y la piel te queda súper renovada. Eso está padre porque te la pones ya cuando vas a casi a aterrizar y te la quitas y ya sales así floles y llegas a tu destino viéndote súper bien. También si ustedes tienen problemas para dormir en el avión, llévense algún antifaz para los ojos o llévense alguna como cremita de estas que huelen rico como de aromaterapia o estas cosas que asegúrense puedan subir por la cantidad de mililitros o de gramos que permiten. Y con eso les prometo que van a tener un vuelo mucho más cómodo, mucho más placentero. Yo he estado haciendo esto de las mascarillas en mis últimos tres o cuatro vuelos. En alguno quizás se me habrá olvidado pero siempre las llevo ahí conmigo y es una muy 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 buena opción para verte descansado bien mejor cuando llegues a tu destino. Especialmente si alguien importante va a ir por ti o vas a ver a alguien en el aeropuerto. Y el último consejo tiene que ver con el momento de recoger tu equipaje. Y ahí no sé si a ustedes les pase pero a mí me pasa que veo que muchísima gente tiene como los mismos colores de maleta y es negro, rojo, gris, algunas como fosforescentes o así pero esas no son tanto problema. Pero sí me ha pasado que de repente va alguien queriéndose llevar mi maleta o yo agarro una equivocada y la tengo que volver a dejar o algo así o que pasa mil veces en la banda y yo no me doy cuenta que es la mía. Para esto el tip estrella es personalizar nuestro equipaje. Y con esto me refiero a ponerles estampas o ponerles algún parche, hacerles algún escrito, algo así que las identifique como nuestras y de nadie más. Que ninguna maleta se parezca a la nuestra. Y hay cosas súper sencillas que pueden hacer como amarrarle cositas a las asas o comprarles estampitas o así. Otras más complicadas. Yo tengo ahorita una maleta porque justo voy a cambiar de maleta y es negra, toda negra. Estoy como pensando en qué voy a hacer para que se vea más padre y creo que le voy a escribir algo como con pintura, como mi nombre o ponerle mi firma o algo así en grande para que en serio nadie nunca se pueda confundir y sepan que es mi maleta. Pero sí, busquen la forma de decorarla, de hacerla muy ustedes, de tener como su personalidad impresa y con eso la van a encontrar y nadie se la va a querer robar. Entonces está súper bien. Pues muy bien amigos, con esto vamos a terminar el video de hoy. Yo les mando muchos saludos desde Sacramento, mentalmente porque todavía no estoy ahí, pero ya estoy ahí, ¿entienden? Es como muy complicado. Si les gustó el video, denle manita arriba, significa el mundo para mí. Suscríbanse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos que hago cada semana. Síganme en redes sociales para ver todo lo que está pasando en mi viaje en Sacramento. Estoy ahí todavía un rato y les voy a subir un blog también como blog de vida diaria para que vean más o menos qué estoy haciendo por allá. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.